¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames! Hoy vamos a jugar a un juego en el que tendremos que escapar de una torre eligiendo cada vez tres puertas y si eliges la incorrecta... ¡Ostras! Esa me imagino que es la torre que tendremos que escapar ¡Madre mía! ¡Es súper alta! ¿Podremos escapar, chicos? ¡Esto soy yo! ¡Eso es guapo, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esas son las tres puertas, chicos! Y tengo que elegir una Vale, hay que ser inteligentes En esta del medio sale sangre debajo de la puerta Y en esta de aquí hay como unas calaveras Entonces, si tengo que elegir en una de las tres me quedo con esto ¿Sí? Hey, I think that must have been the right door ¡Let's go, chicos! Este juego es súper fácil para mí ¡Me lo voy a pasar muy fácil! Oh, Lord Another three doors Vale, tres puertas más, chicos Aquí hay un monstruo No pienso entrar En esta puerta hay un corazón con una flecha Por lo cual entiendo que Me van a meter flechas en el corazón y voy a morir Así que elijo esta puerta otra vez Sí, me lo he pasado Solo tengo que saltar eso Vale, el de saltar era este Voy a pillar carrerilla y salto ¡Let's go! ¡Ah! ¡Me han engañado, chicos! Pues entonces era la del corazón Porque eso es un demonio ¡Era la del corazón, chicos! Tres puertas más Esta puerta está como un poco arañada, ¿no, chicos? Esta no me da muy buena espina Entonces tiene que ser O esta O esta Ya hemos entrado en una del medio Puede ser que sea esta chicos A ver Vale chicos Pues es esta Si Si let's go Es esta es esta chicos Vale Son tres puertas Veis algo extraño Yo no veo nada extraño chicos Son las tres muy parecidas Ya solo por descarte Tiene que ser esta chicos No hemos entrado en ninguna Por una de la derecha Vale Oh delicious food Cerberus Vale Esa no era O sea Es esta Tengo que ir rápido Corre Corre Tengo que ir más rápido A ver Vamos Let's go chicos Ahora si Vale Vamos 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 ¿Qué es esa chicos? Hey there handsome Gracias Gracias Vendedora maja Tiene cara de buena persona Tres puertas más La única diferencia entre ellas Es que esta está un poquito más arañada Esta tiene una cara sonriente Y esta no tiene nada La cara sonriente no Es la princesa Es la princesa Hemos encontrado a la princesa chicos No llores princesa Vale Pues vamos a por esta chicos ¿Sí? Let's go Let's go Es que yo no me fío Ya no digo nada chicos Porque pienso que me van a hacer una trampa Vamos vamos Hostia ¿Quién es? ¿Qué hace? Está intentando escapar también de la torre Ha entrado aquí Diría que esta no es la puerta Es esta chicos Es esta Oh otra vez la vendedora Hola vendedora Simpática ¿Esto qué es? Vale vale No You're an old match for me No 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 Vale No sabía que tenía que luchar chicos Get to you Super fuerte con esta espada Vamos ¿Este quién es? Oh thank god Someone else made it this far Ok sexy man Sexy man Vamos Sexy man You go first Venga tú primero Sexy man ¿Qué puerta eliges? Mira Te voy a mandar a la puerta Uno Venga Sexy man A la uno A ver que hay ¿Qué le habrá pasado chicos? Hey Nice view Sexy man Sexy man A la post Venga sexy man ¿Qué le habrá pasado chicos? ¿Qué le habrá pasado chicos? Hay restos de sangre Uy ¿Qué es eso? Parece la ropa de sexy man La vendedora no ha podido ser Porque la vendedora tiene cara de buena persona ¿Qué puerta podemos elegir chicos? No tengo ni idea Son todas iguales Aquí hay como una especie de De respiradero de bestia Por lo cual Voy a elegir esta ¿Eso qué es? ¿Puedo cogerla? ¿Vale? Lo cojo Y me lo llevo ¿Eh? Uy como pesa Pesa un montón chicos Vamos vamos Que pesa un montón Dios Cuánto pesa Vale Lo dejo aquí Y me voy por aquí Let's go chicos Seguimos bajando Aquí aquí ¿Me quedo aquí? I broke a broom No vamos 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 Merlí Corre ¿Aquí? Te mato Te mato Te mato Party time again Toco la cara de ese primero Corre con él Y ahora estos De uno en uno Slashy slashy Toma demonio Vale 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 Oh la vendedora otra vez Mi amiga la vendedora A ver que tiene para mi esta vez Oh una katana Let's go una katana Gracias vendedora te quiero Vamos 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 Vale voy a elegir esta Oh no No sal corre Sal Sal Vale 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 Oh soy una rana ahora Let's go Ahora puedo pasar chicos Let's go Ostras Ahora tengo que elegir entre tres agujeros Vale Vale ¿Por esta? No Por esta Oh let's go Si 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 Vamos 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 Por favor Llega ya Vamos Let's go chicos Oh dios Lo que me ha costado Ah esa es la que me ha comio antes I'm back to my gorgeous self again Let's go Te mato Por convertirme a rana Pofis Vale Vale ¿Y es no we? Vale Pues este Oh Hola I'm hungry But for today I shall be a vegmatarian Oh Que gracioso Si viene conmigo Tengo mascotas Si Como me gustan mucho What a nice companion you got there Yum yum No te lo comas O te mato eh Si te meto así eh Como le des a mi A mi A mi pupi Vamos Vamos zorrito Ah Lunch is ready No te lo comas Oh Era malvado No 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 te voy a dejar No No Submit ¿Quién se ha ido por aquí Chicos Oh no Viene a por mi ahora Es que se está aquí Corre Viene detrás de mi Chicos El demonio Vamos 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 Que me persigue Vamos Vamos Míralo Míralo No Oh dios Vamos Voy a matar a todos No No Salga Vamos 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 Chicos Let's go Esta Es corre Si chicos A la primera Vamos 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 No Y que hago No Y entonces Cual es Se me ha ocurrido una idea Vale Se activa aquí Ven aquí Ven Vente Ven 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 Es la puerta de salida Chicos Amigo mío ¿Me puedes decir Donde está el baño? ¿Lo tienes al fondo Del establecimiento? Oh no Chicos Hay que elegir Entre tres puertas La puerta de la estrella Que es El baño De los famosos La puerta De las chicas Yo soy un chico Y la puerta De los chicos En principio Mi baño es este Pero podría probar O podría probar No es un baño Chicos ¿Qué es esto? Aquí me estaban estudiando Oh ¿Qué es esto? 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 Gracias.